Esa extraña relación entre una cinta de casete y un boli, ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Buenísimas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Rewind con el que habla Vicente Belenguer. Un Rewind muy especial, porque es la semana post-factory. No sé ni cómo estoy vivo, pero bueno, ya estamos a jueves, ya han pasado los cuantos días y ya me he recuperado, pero aún no estoy con mal enciende. Como siempre, después de una fiesta factory, siempre, siempre, siempre me gusta daros las gracias porque disfruto, es una sesión incomparable, no puedo comparar con ningún otro sitio porque se disfruta mucho pinchando con ese público, con esas ganas que vais, con esa entrega, con todo. Yo solo era mirar la pista, ver las caras de felicidad y con eso ya vas solo, ya vas solo. Es verdad que al principio te da un poco más de nervios que una sesión normal y más allí, que ahora estamos haciéndolo todo a vinilo. Pero fue genial, muchísimas gracias, un factory impresionante de récord, pero sobre todo, ya no por toda la gente que fue, que fue una de las más fuertes, seguro, por cómo lo vivisteis, esa entrega, esa fuerza, esa energía, que fue impresionante. Yo acabé con lacrimillas y todo, de lo bien que me lo había pasado, de lo que había gozado. Sobre todo por esa sesión matinal, donde pude poner cositas como esta. Una versión del Trouser entusiasta, el Sweet Release, que lleva mucho tiempo guardadita, que solo la quería estrenar, bueno, estrenar, no es que sea nueva, pero nunca la había puesto y la quería estrenar allí. Mira que hubo un momento que dudé si ponerla, porque Ismael una horita antes la había puesto, entonces yo no la pongo, no la pongo, pero al final la puse y la verdad es que súper bien. Hay un vídeo que colgué en mi Instagram, no sé si lo habéis visto, creo que está el segundo. ¿El segundo o el primero? El segundo. Que lo ves y dices, puff, si os fijáis en la cara de felicidad de la gente que estaba ahí en la pista delante, delante de la cabina es mortal. Mucha gente cerrando los ojos, flotando. Es que este disco me transmitía eso, es un Trouser entusiasta auténtico, 100% más que el Sweet Release original. Así que en resumen, muchísimas gracias, os lo agradezco, igual que a toda esa gente que vinisteis a saludarme, díganme que escucháis el programa. Gracias, gracias y gracias, ¿eh? Comenzamos una nueva edición de Rewind. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El botón que todos hemos querido pulsar alguna vez en nuestra vida Está aquí Rewind Ya estamos aquí y continuamos con el programa de hoy Segunda parte del Rewind de esta semana que es temporada 5, volumen número 15, si no me equivoco Y ojo porque este fin de semana viene con bastante lío, ¿eh? El sábado estaremos en Farándula Tardeo El domingo, el día de la noche de Nochebuena, estaremos en Benidorm, en la discoteca Wonder Y el lunes, por la noche, estaremos en Mythics, un gran festival de música Rewindemberg, junto a grandes compañeros como Ismael Lora, Miguel Serna, DJ Pepo y muchos DJs locales de allí Así que ya sabes, fin de semana completitos Continuamos con esta maravilla Uff, como me gusta esto Rewind Rebobinamos el tiempo Rewind Rewind Brings Brings The dawning It's just a restless feeling By My side Brings 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Serious Sound 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 Serious Sound